Bueno mis amigos, un fuerte abrazo, saludos a toda esta bonita gente que hoy nos sigue. Hoy estamos en Morelos, Playa Campa, Pula del Chinelo, con esta bonita gente y con estos estilos que hoy están brincando. Amigos, que hermosura de carnavalito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.